Bueno, aquí estamos en el stand de qué grupo? Grupo San José ¿Nos puedes mostrar un poco de qué se trata? Bueno, nosotros tenemos, este mayo cumplimos 26, 27 años, perdón Eso sí, estuvimos un tiempo fuera sin actividades Mira acá, por ejemplo, tenemos como todo el tema que desde el 86 que es cuando empezamos hasta el 2005, que fue más o menos el año donde tuvimos que terminar con las actividades Pasamos por hartos colegios, estuvimos en el Superior del Maipo, en el Caminito y en un centro cultural en Manuel Magallanes, Mauri La mayoría del tiempo estuvimos en el Superior del Maipo Después del 2005 estuvimos 7 años sin actividades Y en el 2012, ay ya, por favor, volvimos al Colegio Teresiano San José que está en Balmaceda Y bueno, ahí hemos estado desde junio del año pasado Pucha, esperemos que ahora podamos seguir por muchos, muchos años más A nosotros nos encanta esto Nosotros los que refundamos el grupo, por si alguna forma Fue la última ruta, la última generación de ruta que tuvo el grupo Que es la Ruta Oriente Acá tenemos los dos pañuelines Desde el primer periodo y ahora Le agregamos el verde al pañuelín Porque era como el verde esperanza y todo eso ¿Hay un mensaje para los perniciarios? Nada, pues que ojalá esta experiencia les sirva Para que vean realmente lo que es ser un grupo Porque la mayoría de los niños que tenemos son súper nuevos Y nunca habían sido scouts Entonces, para que vean lo que realmente es un grupo Y todo lo que se vive aquí Toda la mística Toda la pasión que uno le pone como beneficiario A esto del movimiento Toda la pasión que uno le pone como beneficiario